Bienvenidos a otra historia. Esta es la historia de Cuevahabana. Cuevahabana, ¿cómo funciona? A pesar de los esfuerzos en contra de la piratería, Cuevahabana ha resistido y ¿cómo lo ha logrado? Sería difícil encontrar a una persona en Latinoamérica que no haya escuchado el nombre Cuevahabana. La plataforma, que ofrece un catálogo enorme de películas y series, completamente gratis, es uno de los sitios más populares en esta parte del mundo. A pesar de los esfuerzos legales que han iniciado para detener sus servicios, la resistencia a este sitio de piratería ha sido posible gracias a una serie de huecos legales. La plataforma se creó en el 2009 gracias a tres estudiantes universitarios de Argentina, Mario Cardocio, David Fernández y Tomás Escobar. En teoría, lo que querían era facilitar que las personas encontraran títulos que no estuvieran disponibles en otros sitios. Además, los fundadores de Cuevahabana también estuvieron interesados en convertirla en una plataforma de cine independiente. El sitio muy conocido por la oferta gratuita que tiene de series y películas de plataformas como Netflix, Amazon Prime, cuyo sitio requiere una suscripción. Además, también ofrece películas que pueden encontrarse en cines o que ni siquiera se han estrenado. Todo esto, por supuesto, representa una clara violación de derechos de propiedad intelectual. No obstante, y a pesar de los esfuerzos, ninguna empresa de entretenimiento ha logrado conseguir que este sitio sea clausurado. Aunque su página original ya no existe en el 2014, Cuevahabana ha logrado seguir en funcionamiento al día de hoy. La razón por la cual Cuevahabana sigue funcionando se debe al vacío legal que existe en la Ley de Derecho de la Información en Argentina. Esta ley estipula que es un delito almacenar o exhibir de forma ilícita contenidos que estén protegidos. No obstante, Cuevahabana técnicamente no es un sitio que almacena copias ilícitas de contenidos protegidos. Lo que hace que esta plataforma es utilizar un servicio que usa link externos para direccionar a sus usuarios al contenido que buscan. Por esto técnicamente no están inculpiendo con la ley, pero claramente esto no ha evitado que se hayan hecho una variedad de demandas contra sus creadores a lo largo de todos estos años. Asimismo, hoy en día hay una aplicación llamada Cuevahabana Storm a través de la cual puedes descargar de tu computadora y te permite acceder a plataformas sin tener que entrar a la web, pero ahí tenés que ser VIP. Sin embargo, los usuarios deben ser conscientes de que entrar a Cuevahabana expone a que sus computadoras se infecten con algún virus, gravemente los pongan en riego a su PC. Pero ya sabemos todo que eso no va a pasar porque todo el mundo vemos esa piratería. Espero que te haya gustado esta historia, de nuevo pronto o en otro. Yo me voy. Chao.